Dar consejos de amor ¿Y qué pasó? ¿De quién fue la culpa? Ya no quiero más preguntas Yo comprendo, así quedo Lleno de malentendidos La distancia no cegó Tal vez era necesario, pienso yo Pero el sentimiento se quedó No quiero pensar en el pasado Ni en qué se llevó Ni recuerdo las peleas, ya no Puede parecer muy complicado Pero ya pasó Ojalá pienses lo mismo que yo Ojalá pienses lo mismo que yo Una vez yo escuché Que hay que ver de frente Y decir qué es lo que sientes Es muy típico también El quedarse mudo Ven y escribe, yo te ayudo Tal vez será necesario, pienso yo Pero el sentimiento se quedó No quiero pensar en el pasado Ni en qué se llevó Ni recuerdo las peleas, ya no Puede parecer muy complicado Pero ya pasó Ojalá pienses lo mismo que yo Que hay uno Ojalá me encantó Dar consejos de amor Eso a mí me cuesta, para hacerte muy honesta No quiero pensar en el pasado, ni en qué se llevó Ni recuerdo las peleas, ya no Puede parecer muy complicado, pero ya pasó Ojalá pienses lo mismo que yo Que yo Ojalá pienses lo mismo que yo